El humano acá claramente que lo cagó, la cagó weón ¿Qué hacemos hoy? Vamos a ir a Venecia ¿Por eso te pusiste en tetitas? Por eso me he puesto linda Para ir a Venecia Venecia ¡Vamos a todos! ¡Venecia! ¡Chau, chau, chau! ¡Lo tengo preparado! ¡Tengo las maletas! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Quiero comprarme un tercerio a rayas! ¡Pasaremos de la mafia! ¡Nos bañaremos en la playa! Como siempre, dando la contra Porque no hemos llegado a Venecia en tren La mayoría de personas llegan o en avión No sé si hay un aeropuerto O en tren Pero nosotros hemos llegado en van Y nos hemos instalado en Puntas a Bioni Que está al frente de Venecia Que es como una península Como una isla al frente Y acá nomás, a 10 minutos Está la estación de Water Taxi Así que vamos a tomar un taxi de agua Para ir a Venecia Y recorrer la ciudad Y luego Murano y Murano Y conocer Yo voy a aprender sobre el Aperol Spritz O sea, aprender a tomar ¿Por qué vas a ir a tomar Spritz? Lo que pasa es que Venecia es bien conocido Porque los hermanos Barbieri Que eran de esta parte Crearon el Aperol Hace 100 años atrás ¿Te acuerdas? ¿Qué leímos? Mi tío Tengo preparado Tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero comprar un jersey a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Bueno Comprando el billete para el Vaporetto Aprendizaje Llegar un poquito antes Porque hay un reculo de gente Bienvenuti ¿Quieres que te pase en gondola? ¿O prefieres que te pase en padel? Calles estrechitas Puedes agarrarte la sabana del vecino Si no tienes O los calzones O los calzones O los calzones de la vecina O los calzones Lleve su calzón Lleve, 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 lleve Bueno Hay un olor particular Pero bueno Supongo que es porque Está construida En medio del mar ¡Guau! ¡Taxi, taxi! Yo estoy sorprendida Como han construido Una ciudad flotante Básicamente Conectada por puentes Vaporetto Y un tren ¿No? Porque el tren No sé cómo llegó La entrada De la librería Acua Alta Muy, muy bonita Hay mucho arte Aquí Tantilibro La librería más bonita Del mundo Dicen Bueno A falta de guía Hemos tomado Una aranchata Y nos hemos puesto A investigar ¿Qué onda con Venecia? Cuéntale, Lorenzo ¿En qué año Más o menos fue fundada? En el... Sí Cuatro Cuatro Ya casi En el siglo V Parece que fue fundada Cuatrocientos dólares Ha sido un centro Muy importante Un centro comercial Muy importante Para el imperio Romano Están igual que nosotros Con el GPS ¿Qué comerciaban? Pues Todas las cosas Esclavos Sí Es verdad Lo que más comerciaban Eran esclavos Que los traían Del sur de Rusia A venderlos al norte de África ¿No? Sí Interesante Bueno Ese es el puente De los suspiros Construido En el siglo XVII Y dicen Que como ese puente Daba acceso A los calabozos Del palacio Bueno De Venecia Era el último lugar Donde los prisioneros Podían ver El cielo y el mar A la vez Antes de ser ejecutados Un lugar muy muy importante En Venecia Que todo el mundo Tiene que ir a ver Esta es la Piazza San Marco Una de las plazas Principales También Piazza San Marco Piazza San Marco La Basílica Y si uno de los lugares Más concurridos Muy turísticos No tomen café acá Porque les va a salir La vida Traten de buscar lugares caletas Hay tantos puentes Acá Que si estás discapacitado No vivas Tengo un lugar Que si tienes que usar Silla de ruedas Te vas a vivir A otro lugar Sí Porque solamente Hay mil puentes Con mil escaleras Bueno Lo encontramos Terraza Aperol Originario Del Veneto ¿Quién va a tomar Aperol Spitz? Leo ¿Me vas a contar La historia Del Aperol? Disfruta bien En este Aperol Porque está Carioca Rico Vale la pena Bueno Ahora estamos En el distrito Dorso Duro ¿Qué es el distrito De Dorso Duro? Es un distrito Universitario Más de gente local Es más A la espalda De esto Hay una universidad Me imagino Que bien bien chiquita Ahí está La universidad Universidad Sa Foscari De Venecia En el distrito De Dorso Duro ¿Cómo será por adentro? Parece que es bien bien chiquita Hay una placita Bueno Una de las cosas Interesantes de Venecia Fue que cuando recién Fue construida Usaban palos de madera No sé si Habrán algunos restos De palos de madera Como por ejemplo Allá Palos de madera Para incrustarlos En la arena Pantanosa Y construir Obviamente En el siglo V Después de Cristo Pero vamos a ver Si encontramos Algo así Bien bien antiguo De por sí Ya veo palos Incrustados Bueno Hemos encontrado Un lugar económico Para comer A 13 euros Primer Piatí Espaditi Frutti Y Mari Y segundo Piatí No sé Un segundo Como cotoleta Que es cerdo O otra pasta No es malo Para hacer Venecia 13 euros Tu menucito Entrada y segundo Y sales repleto Y ya no comes en la noche Está perfecto Vamos a seguir buscando Este es uno de los puentes Que atraviesa el canal ancho Y allá está la estación Del tren Para la gente Que llegue en tren Y esto ya sería Como el barrio Del gueto Judío O así le llaman Vamos a ir a descubrir Spritz 3 euros ¿No quieres? ¿Quieres o no? Bueno Va bajando el precio Va bajando De 7 a 5 A 4 Ahora a 3 No, no, no Hemos llegado a la conclusión Que si baja de precio Es porque no lo hacen Con Prosecco Lo hacen con vino Vino barato Y agua con gas Pero el turista No sabe No sabe El menucito También sigue bajando Sigue bajando Ahora hemos visto a 12 Llano a 13,50 Pero las opciones Son más básicas O sea El de 13,50 Tenía fruto y marí Y el de 12 Tiene pomodoro O sea Más básico Pues Bueno Los barrios No turísticos De Venecia Le llaman El barrio judío No tengo idea Por qué No tengo idea Si porque hay judíos Hay una colonia Hay un grupo No sé Pero no hay turistas Acá Y Bueno Excepto Y esos Y nosotros Pero parece que así Es como vive la gente Normal Sus casas Poniendo las cosas A secar en las ventanas Ahí va una Toallita de Pikachu Arriba ¿Por qué ¿Por qué Venecia Huele a huevito Podrido? Porque está radiado De agua Y hay agua Por todos lados Y hay algas Podriéndose Abajo En el suelo En el subterráneo Y se están corriendo Y por eso huele A huevos Podridos Porque no hay corrientes Es como una laguna gigante ¿No? Solo que una laguna Tiene su propio ecosistema Y el humano Acá claramente Que lo cagó La cagó La cagó Como siempre La paramos cagando ¿Qué pasa con la gente Que vive acá? Bueno Solo ahorita Antes era un centro De comercio Que comerciaban Muchos bienes Que venían por bote Y ahorita ya no es el caso Entonces solo viven Del turismo Y la gente que hace Otra cosa Que ir del turismo Todos Se van de acá Van a la tierra firme Porque es mucho más simple De vivir Del día a día O sea Hacer compras De criar a sus hijos Y cualquier cosa Y los hijos La escuela Etcétera Entonces Ya solo hay La gente que vive Del turismo Que están acá ¿Por qué es un gran problema? Porque todos se van Solo quedan La gente que Trabaja en el turismo Y hay pocas escuelas Hay pocas cosas así Y pocas Vivas En general Ahora vamos a hacer Una experiencia En góndola Por Dos euros Y vamos a cruzar De acá Allá Esta es la góndola Low cost Low cost ¿Lo vale o no? Experiencia en góndola Bueno Bueno ¿Qué tal ¿Qué tal lo que he descubierto? Góndola por dos euros Porque bueno Entre tú y yo La góndola De pareja Está Ochenta Estamos Hablando de un ahorro De setenta y ocho euros Hola Bueno Vas nadando Vas nadando Un minuto Empieza a nadar